A muchos les va a pillar por sorpresa, pero lo cierto es que el tonteo de Lucía y Lobo en la Isla de las Tentaciones no le hizo nada de gracia a una marina que parecía prever la atracción que existía entre Isaac y su amiga. Apenas unas semanas después de la grabación del reencuentro, seis meses después, descubrimos no solo que Lobo no sigue con Marina, sino que podría estar iniciando un romance con Lucía. Una traición ante la que la sevillana, después de la buena sintonía mostrada incluso tras la grabación del reality, ha tomado ahora una decisión fulminante, que no es ni más ni menos que dejar de seguir a Lucía en Instagram y borrar todas las fotos que tenía con ella. Una decisión que ha hecho sin duda saltar todas las alarmas de la Isla de las Tentaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!